En el año 2000, con el cambio de milenio, el destino se confabuló para que entrara en conjunción el viñedo singular de la familia Romera de la Cruz, tercera generación de viticultores de Anquís, con el talento y sensibilidad de la familia García Montaña, valedores de varias de las etiquetas de vino más reconocidas y emblemáticas de España. Se cumplen 20 años desde que pudimos brindar por primera vez con Astrales, el vino que revolucionó la ribera del Duero burgalesa, descubriéndonos la versión más sabrosa de la variedad tinta fina sin estar reñida con su interpretación más elegante y amable. Desde entonces, los astrales han creado un firmamento propio en el que brillar, una imagen especular de su terruño donde lucen todas sus añadas, y que consigue que se revaloricen con el tiempo. Dos décadas de historia y éxitos que hoy os vamos a contar, acompañados de Jesús Burgos en una cita con Rivera. Jesús Burgos, director comercial de Astrales, bienvenido a una cita con Rivera. Muchas gracias, bien hallados vosotros, gracias por venir a nuestra casa. Bueno, Astrales cumplió en 2020 20 años. Sí, señor. Nació con el inicio de un nuevo milenio y por iniciativa de Marisol Romera de la Cruz y la de Luis Delgado Sanz, su marido, que ha fallecido recientemente. Sí, una gran pérdida. En el caso de Marisol, además, pertenece a la tercera generación de viticultores de aquí, de donde estamos. Sí, señor. Sí, señor. Oye, me gustaría que nos hables un poquito de toda esa, un poco de la historia familiar, pero sobre todo que me hables de Luis, del personaje clave también para iniciar este proyecto. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, como bien has dicho, Marisol pertenece a la tercera generación de viticultores, con lo cual lo que es el tema viñedo uva ha formado parte de su día a día, tanto de ella como de sus hermanos. De lo que es el tema uva, vendimia, bueno, lo llevan en el ADN, ¿no? Por otro lado, Luis, pues un gran, para mí, uno de los mayores gastrónomos que ha habido en España. ¿Era un disfrutón? Sí, 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 sí. Además, con un nivel bastante bueno y una percepción de las cosas muy elevada. Ahí, digamos que en esa unión de ese vivir por el viñedo y Luis, ese gusto por lo bien hecho, nace el decir, venga, pues vamos a juntar esos dos mundos, que en el caso del vino fusiona muy bien y de ahí nace un poquito lo que es el inicio de pensar en un proyecto. Lo teníamos fácil porque veníamos de... Matesol tenía ya por aquí, por la zona, tenía viñedos bastante curiosos. Sí, hombre, sí, sí, sí. Tenía ya un patrimonio vegetal muy importante. Date cuenta que al ser tercera generación de agricultura en esta zona, ¿qué significa? Pues que tienes viñedo, como digo yo, por castigo, ¿vale? No como algo de decir, joder, tengo viñedo y saco pecho. No, pues son suelos, que luego si quieres te comento un poco de dónde viene astral, de dónde viene astral y el por qué, pues son viñedos que van teniendo una edad, una longevidad, que vienen por eso, de generación en generación. Sí, a ver por el castigo, porque lo que es producción, muchas veces se conservan estos viñedos más de manera sentimental, por motivos sentimentales que realmente, porque eso sea algo rentable. Y porque esos suelos valen para el viñedo y ya. O sea, en tres generaciones estamos hablando que si en algún momento ese suelo hubiera valido para otra cosa más interesante, se habría arrancado como ha pasado por desgracia en toda esta zona. Bueno, en Rivera muchas familias viticultoras han dado el paso a la producción de vinos con sus propias marcas, pero en vuestro caso es muy particular, porque tenéis en mente hacer un tipo de vino muy especial. Me gustaría que me hableses de ese tipo de vino, cuál era la idea que teníamos, ese vino que nosotros queríamos hacer aquí en el Astrales, y también me gustaría saber qué papel jugó en la idea que se tenía Eduardo García cuando entró como director técnico en esos primeros años. Bueno, nosotros desde el principio, por esa parte de viticultores de toda la vida, nuestro sueño siempre ha sido embotellar viñedo, ¿no? O sea, respetar al máximo ese viñedo que lleva con nosotros compartiendo toda la vida, ¿no? O sea, manipularlo lo menos posible, porque, joder, nos han salido los dientes ahí, sabemos lo que da, sabemos lo que tiene. Entonces, queríamos embotellar ese viñedo, o sea, hacer una oda a las generaciones anteriores de que mantuvieron ese viñedo, ¿no? ¿Qué queremos? Lo más sencillo del mundo, que es darle esa expresión a esa ova, a ese viñedo, nada más. En esa parte, sí que es cierto, como has marcado, que es muy importante en esos inicios, Eduardo, ¿no? Eduardo viene, digamos, que a hacer sus primeros vinos o sin de forma independiente. Sí, por venir a hacerse una gira ya por todo el mundo. Claro. Formándose como lo que soy, uno de los grandes enólogos que tenemos en España. Sí, señor. Bueno, en el anólogos y directores tengo, porque a Eduardo le gusta más el campo que... Le gusta mucho. Bueno, lo ha llegado, tiene... Es lo que más le gusta. Tiene a quién copiar, ya tiene a quién aprender. En esa unión de respeto por el viñedo, pues si encima hablamos de Eduardo, que es todavía más respetuoso por el viñedo, por el viñedo, no podía salir otra cosa que no fuera de Astrales. Ajá. Pero un vino, además, con un carácter muy distintivo con respecto a lo que se estaba haciendo... Claro. Nosotros en esta época de nacimiento nuestro se estaban imponiendo esas guardas con ese abuso de madera, esa... Aquí lo que se buscaba era un vino que expresase bien el terrá, pero sobre todo esa uva, la tinta fina, sabrosa, de esos viñedos que son poco productivos, pero que te dan una uva maravillosa. O sea, siempre para un proyecto con los pies en el suelo, que sabemos que vamos a ir a unas producciones siempre bajitas. Oye, en 2013 la dirección técnica pasa a Pepe Hidalgo y Ana Martín. Sí. Vaya tela. Otros dos grandes figuras de la viticultura y enología españolas. Pepe Hidalgo, que fíjate tú. Pepe, date cuenta que nosotros pasamos aquí... Te explico un poco ese cambio. Ese cambio fue un cambio muy natural. Venimos de... Hasta ese año una participación muy grande en la exportación. Añada 13, una añada maldita en el mundo. Al principio, luego ya se quitó ese miedo a esa añada 13, no de Rivera, sino a nivel nacional. Entonces nosotros decimos, jo, bar, tantos huevos, hay más cesta de exportación, hay que volver un poquito al mercado nacional. En ese momento estamos hablando que en nacional quedarían de esas setenta y tantas mil botellas de cinco mil, seis mil botellas nada más. Para volver al mercado nacional, claro, hay que hacer unos movimientos un poco de comunicación, de proyecto único, de, bueno, lo que es un sello propio, que es cuando se decide un poquito, pues que Eduardo da un paso a un lado y entra Pepe, a nivel de la dirección técnica, no a nivel de la propiedad, que sigue siendo propietario, y Alberto da un paso a un lado en la dirección técnica, en la dirección comercial, perdona, y entro yo. Ajá. Y ahí es cuando se da esa fusión. A ver... ¿Han cambiado los vinos desde... Para nada, para nada, para nada. Los vinos en Astrales desde el kilómetro cero y, perdona que sea tan pesado, se hacen en el viñedo. O sea, la no interferencia... Astrales nace la bodega con un solo vino, que es Astrales. Cristina fue... Luego te explico un poco si quieres de dónde viene Cristina y por qué. Pero nosotros, con ese poco viñedo que tenemos, que estamos hablando de unas 27 hectáreas, tampoco da para mucho más. Bueno, pues quiero que me expliques por qué el nombre de Astrales. ¿Qué tiene de especial este nombre? pues Astrales, como bien sabrás, en esta zona, aquí un astral es un suelo pobre. Ah, pues mira, pues ya lo sabes. Sí que es cierto que siempre que lo explico la gente cuando ve Astrales se piensa que hablamos del cosmos, ¿no? Para nada. Esto es al revés. Volvemos otra vez a lo mismo, al suelo. En esta zona, un astral es un suelo pobre, un suelo... un areal, sí. ¿Qué pasa? Que como bien sabrás también, cuanto más pobre es el suelo, mejor es para el viñedo, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí nace, una de nuestras fincas es Astrales y hemos hecho otra vez volviendo, como te das cuenta, siempre son bucles y ciclos que volvemos al origen siempre. Otra vez, aplaudir a los predecesores, pues con Astrales, ya está. ¿Y qué tiene de especial la finca esta de la que me habla, las de Astrales? Pues es un suelo muy pobre, estamos hablando aquí también de unas altitudes majas y lo mejor que tiene esta finca, junto con Otero o en especial luego ya Fuentesanta, es esa... esa edad a día de hoy que nos lo dio que no valía el suelo para otra cosa que nos fuera el viñedo. ¿Qué edad tiene más o menos? Estamos en 70 años más o menos. Ah, pues está muy bien. Sí, sí, 67 por ahí más o menos. Ajá, ajá, ajá. Oye, tenemos también, luego salió, cuatro años después, no, perdón, tres años después, creo que fue la primera añada, en 2004 puede ser. 2005 fue la primera añada de Cristina. La primera fue en 2005. Sí, sí. Nace de... Como te digo, solo había un vino que era Astrales, ¿vale? Entonces, tenemos una puntuación muy alta en un... el presidio internacional, Parker, y con nuestro importador en ese momento decidimos hacer un vino celebración, ¿no? Ajá. ¿Por qué nace Cristina? Bueno, nosotros en Astrales cada parcela la vinificamos de forma independiente con el toque que nos pide cada parcela, ¿no? A ver, no es que haya una fórmula, sí que es verdad que tampoco hay... no nos vamos a cambios muy radicales, ¿no? Pero sí que hay unos cambios anualmente, somos un vino muy de añada, muy de clima, muy de lo que ha pasado ese año, ¿no? Nos cuenta en la nariz siempre y en boca ese año que pasó, ¿no? Dicho eso, había un pago, Fuentesanta, que siempre nos pedía una barrica nueva francesa, siempre nos pedía un método de elaboración y dijimos, bueno, pues de esa singularidad, de ese viñedo, vamos a hacer un vino. ¿Y qué celebramos? Celebramos la puntuación esa que nos había dado tan alta Parker. Ajá. Entonces, viene nuestro importador, se decide que es en esa parcela donde se va a hacer el vino, el inicio, y en ese año también nace la hija de nuestro importador, Cristina. Anda. Y, pues oye, pues mejor forma de agradecer todo lo que ha pasado es decir, mira, pues para ti el nombre del vino, para tu hija. Pues vaya detalle. Sí, y dicho eso, luego tenemos ahí nuestro pequeño conflicto porque Cristina, por ejemplo, para el mercado americano, para todo el mercado americano solo mandamos 900 botellas. O sea, dentro de que lleva el nombre de ella que está allí y que la niña está allí, pues es lo que hay, ¿no? Hay más, esto hacemos muy poquito y lo intentamos compartir con todo el mundo. Entonces, ¿más o menos anualmente? Una media de 6.000 y pocas botellas. 6.000 y pocas botellas. Sí, sí, sí. Bueno, y finalmente, pues hace más o menos un año se incorporó este vino que tenemos aquí, Luma, el vino que había soñado Luis y que fue parte de su gestación, pero desgraciadamente se marchó antes de que... No llegó a verlo... No le vio... Bueno, se marchó antes de que viera la luz, no vio a verlo... No lo ha disfrutado, no lo ha disfrutado como se me hacía. Bueno, Luma, para nosotros llega un momento en el que nuestra máxima... Creemos que una de nuestras funciones es divulgar lo que es el mundo del vino, ¿no? Con esa herencia de viticultura, pues unirlo un poco. Entonces, para nosotros Luma es la máxima explosión del tempranillo como nosotros lo entendemos, ¿vale? Es un vino también bastante sencillo, parte de Cristina, ¿vale? Cuando Cristina se va a embotellar... ¿Se elige alguna barrica? Se elige un máximo de cuatro barricas, dependiendo del año, ¿sabes? Habrá, hasta ahora siempre ha habido... se ha elaborado Luma, pero habrá años que no se elabore. Un máximo de cuatro barricas, porque entonces, claro, le estaríamos quitando aún así más producción todavía a Cristina y no podemos, nos debemos a nuestros hooligans de Cristina. Que cuando, como he dicho, Cristina es en barrica nueva, pues se pasa a otra barrica nueva, se tira otros 12 meses, más o menos. Nosotros siempre usamos mucho la colectividad más o menos porque estamos en contra del vino fórmula. Ya, ya, ya. ¿Vale? O sea, pues unos años eran 11, lo que te pida el vino. Lo que te pida, astral es igual. Lo que te pida el vino ese año. Claro. Si tenemos una uva excepcional, pues a lo mejor te pide más. Claro, depende de lo que nos pida. Y además, a nosotros nos gusta escucharlo, escucharlo, lo que nos está pidiendo. Es como astrales, pues astrales, normalmente, coloquialmente, siempre hablábamos de 18 meses de crianza. Bueno, pues hay astrales, pues creo recordar que el año de 17, el año de 16 fueron 17 meses. Bueno, siempre, siempre nos vas a escuchar 18, como Cristina, que 18, bueno, pues 18, la media. Ah, ¿vale? No nos gusta la fórmula, no nos gusta incorsetarnos en, este es mi vino, no, nosotros embotellamos el viñedo, escuchamos el vino en bodega y cuando el vino le dice, ya estoy, va afuera. Bueno, y el si de vino sale. Ha sido el si de vino sale, el si de vino sale, bueno, habéis presentado también una gama de vinos blancos de otras denominaciones de origen. Sí. Me imagino que aquí tiene que ver mucho la mano de Pepe. Claro, claro. Ahí nos hemos juntado Pepe Hidalgo, que es un crack de la recuperación de monovarietales blancas, ¿no? A nivel nacional y a nivel mundial y se juntó conmigo, que soy persona de poco asiento, entonces, con esta lucha que tenemos ahora de ese cambio climático, de esa temporalidad de los vinos tintos, ¿no? Pues quisimos aprovechar el conocimiento de Pepe para cada año hacer una monovarietal blanca, ¿vale? Con la elaboración que nos diga Pepe en ese momento que más expresa esa variedad, pero no la variedad como la entendemos hoy, ¿vale? Sí, porque estoy viendo que en vuestro caso y vais buscando también un poco de longevidad en esos vinos. Totalmente, todo vino que lleve astrales tiene que tener un esqueleto, ¿no? Una columna. Esa columna son vinos saltación de la monovarietal con guarda, con crianza, ¿vale? Entonces, ahí nos hemos ido, por ejemplo, el primer proyecto fue un godello con 60 meses de guarda en botella, guarda reductora, una locura, un triunfo brutal, pero que no buscamos esos 60 meses y esa literatura de... No, no, buscábamos que cualquier persona su panel de gustos en la cabeza cuando se llevara ese vino dijera, esto es godello, no bueno ni malo, no mejor que o peor que godello y que a partir de ahí probara otros godellos y con ese panel, ¿no? Ese panel de kilómetro cero de godello, pues fuera haciendo su forma de entender ese tipo de vino, ¿no? Ajá. Oye, ¿hay alguna posibilidad de incorporar en el futuro algún blanco de albillo mayor? Seguro, seguro, ¿sí? ¿Bajo el paraguas de la denominación de origen? Sí, será de la casa, hombre, por supuesto. ¿Y algún clarete y algún rosado? Clarete yo lo pido a voces, yo lo pido a voces, lo que pasa es que nosotros tenemos el viñedo que tenemos. Estamos limitados. Estamos muy limitados, entonces, sí que se hará algo, de hecho, hay pruebas, hay algún experimento, pero claro, no sacrifica mucho mucho kilo de uva, ¿no? Entonces... Luego un clarete de guarda, ya se estoy imaginando y puede ser una bomba. Mira, fatal, yo lo babeo porque yo lo solicito, pero bueno, llegará, llegará, porque en Astrales somos una bodega muy pequeñita intentamos dar pasos pequeñitos, pero firmes y seguros y en uno de esos pasos va a estar seguramente pues un aguillo o un rosado. Pocos pasos, pero muy valientes, porque Ribera del Duro cumplirá 40 años el año que viene, en 2022, y vosotros fuisteis parte de esa nueva corriente vanguardista que presentó vinos de otra tendencia para aquella época. Sí, sí, sí. Hablando de hace, en el año 2001, bueno, la primera vez que se presentó ese 2001, creo que como dices tú muy bien, un exitazo, en la que se buscaban pues eso, vinos un poco diferentes, sabrosos, como tiene que ser un Ribera del Duro, pero también más fluidos, ¿no? Que es además lo que está, de alguna manera, demandando el mercado. Al final del tiempo nos está dando un poco la razón de esa locura que a dónde vais, esa fruta en esas crianzas, que se busca otra cosa, que tal, perfecto, lo apoyamos, lo aplaudimos, creemos que hay que, tiene que haber todo tipo de filosofías y de ilusiones. O estamos a favor de la diversidad. Total, total, total. Pero sobre todo también estamos a favor de la locura, de la anarquía y de que cada uno, hoy en día más y siempre bajo el paraguas de la Deo, que la gente pequeña productora haga su sueño realidad, que no se encorsete, que haga lo que él crea que puede hacer, Oye, ¿y en vuestro caso os sentís recompensados por esa valentía? Totalmente, totalmente, totalmente. Estamos hablando que lo vendís todo. Bueno, a ver, es que dicho así a mí me sonroja, vendemos todo porque hacemos poco, hacemos poquito. Bueno, pero también tiene su cosa. Pero sí, la verdad que nuestra labor grande sobre todo es un poco intentar llegar a todo el mundo, o sea, es más que vender, es reasignar ese pequeño volumen que tenemos y que nos nace compartir. Y a la hora de júligas, pero es que es verdad, tenéis auténticos fans de Astrales. lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. Entre los que yo también... Pues es de agradecer. Pues para todos esos júligas que sepan que aquí tienen su casa, no trabajamos en el turismo, nosotros trabajamos en el amiguismo, que venga todo el mundo, no abrimos puertas de forma a lo que se entiende como en el turismo, pero vamos, cualquier persona que se quiera acercar por aquí, que nos contacte, que estaremos encantados de llevarle al viñedo y lo que vea el viñedo luego intentar trasladárselo aquí en bodega y probar en bodega esas parcelas que le hemos estado comentando afuera, que luego vean cómo se transforman aquí, ¿vale? Que es nuestro sueño, no como enseña de Astrales, sino como enseña del mundo del vino. ¡Qué maravilla, Jesús! Bueno, ya para terminar, ¿con qué vino brindaréis para despedir 2021? Y también, ¿qué os gustaría pedirle al nuevo año, para 2022? Bueno, pues obviamente el 21 vamos a brindar con Luma, un homenaje a Luis, un homenaje a todas las familias que estamos bajo el paraguas de Astrales, que gracias a Luis y a todo el grupo, pero sobre todo a Luis, estamos aquí y vamos a brindar por él. y a este año nuevo le vamos a pedir salud para todo el mundo, que nos deje la famosa y fatídica pandemia trabajar y que nos siga dejando comunicar, ¿no? a todos los sitios sin que haya estas normas que nos obligan a foros tan poco reducidos. Y yo añado, vamos a pedirle el clarete. Bueno, el clarete para el... Venga, que sé, yo no he sido, lo has pedido tú y oye, queridos reyes magos... Pues desde aquí, nos recita con Rivera, vamos a pedir ese clarete y muchas gracias Jesús por haber compartido con nosotros este pequeño espacio de una cita con Rivera. Muchas gracias a vosotros, gracias. Aquí está vuestra casa, un placer.